Zafatella La hierba se movía y se movía y se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía y se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te temía Hay cosas que no se olvidan que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te temía Me fui a pasar la tarde otra vez con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía y se movía y se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto Y la hierba se movía y se movía y se movía y se movía La hierba se movía y se movía y se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te temía Hay cosas que no se olvidan que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te temía La hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía y 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 se movía